miren estos blanquitos otra cosita no me los pondría pero son chéveres 419 pues esta tienda que se llama surprise no surprise hasta 70% de descuento a la mayoría de la gente que veo así no nos lleva casi nada hoy es sorprendido rey con la cantidad de ofertas que hay aquí una cosa voy a dar todo mi dinero aquí vámonos vámonos hola amigos que tal sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo estoy hablando así porque estoy en un lugar público y no puedo hablar no puedo gritar miren miren que me acompaña hoy saludo a toda tu gente que te están criticando en los comentarios del vídeo del barquito si me gusta callado yo le dije él está él está bromeando él es así él se queja por todo pero en su corazón a él le gustó pero sea todo el mundo ahí echándote hate pero bueno amigos no vinimos aquí en outlet acá en lurín en la panamericana sur ya ahora sí sé dónde queda bien porque vinimos a averiguar los precios acá este diciembre pues no me venió con reny porque vamos a estar viendo las tiendas y vamos a ver de repente si compramos algo por ahí según amigos aquí se consiguen hasta 70% de descuento así que vamos a ver igual lo vamos a ir a las tiendas más reconocidas para ver qué tal y ahí le vamos mostrando qué ofertas hay para que ustedes se animen y también puedan ahorrar un poco dinero en estas navidades porque todos sabemos que en las navidades se gasta pero bueno es mejor cuando podemos ahorrar así que vamos a darle pues amigos pero antes de comenzar quiero recordarles que estoy haciendo vídeos diarios o sea un vídeo tras otro un vídeo todos los días así que suscríbanse en el botoncito rojo para ver si logramos llegar a los 50 mil suscriptores antes del fin de año sería un súper golazo poder llegar a 50 mil en esta humilde familia y también vayan a seguir ministra que hay siempre estoy más activo y podemos conversar person to person ahora sí vamos con el videito miren amigos la primera tienda que vamos a entrar es la tienda nike te gusta la ropa nike así que vamos a entrar mira ahí dice que tiene hasta 70% de descuento vamos así es verdura vamos a decir verdura no es verdura miren amigos aquí tenemos la línea clásica de acá de nike pero por lo menos unos air force one blanco está en 405 dicen que estaba en 579 estos son súper clásicos y esto justo esto me gusta 4.99 también bien bonitos y estos fueron como los que me compré aquella vez que vine pero están en 329 aquellas me costaron 140 su propia casa tienen algo diferente la zona es un poco diferente pero están lindos comprate unos acerren y para que vaya mira tirando paro por ahí ya pasó lo que me temía que iba a ocurrir que ya se me acercó la primera persona a preguntarme precios pensando que trabajaba este otro local este otra marca también tan bonito amigos si de ron en también 440 a mira de rey ni esto yo los tengo mira están en 309 a mí me costaron 200 soles hace como tres años de oferta ofertas hasta estos me los tengo alito son los mismos 200 solo me costaron también estos blanquitos otra cosita no me los pondrían pero tan chévere 419 cuesta 419 soles de repente para los que quieren jugar su pichanguita 249 ahí están esos tangentes y esto está increíble esto está en 999 son otra cosita miren amigos por unos en polito habla rey ni compramos dos polos pagamos mi timita habla me la juego cuánto está esto está escuchando dice precios y no dice precios son gratis pero miren hay varios modelitos así para el veranito miren para que no digan que no muestro nada de chicas aquí están los zapatos de chicas zapatillas 265 estas están en 339 379 te gustaron hacer en 329 están puro para chicas puras zapatillas de chicas creo que lo puedes comprar el si no te queda bien lo cambia lo que te lo quieres comprar para el gimnasio que aprovechas ahora nunca gastes a gratis amigos sacamos de salir de nike yo siempre tengo dos sentimientos encontrados con esta tienda porque es como que me gusta pero al final no me gusta entonces nunca compro nada porque es como que no me decido pero la verdad es que no había no habían tantas cosas chéveres todavía tenemos el 100% de la gratis todavía queda el 100% de la gratis miren por aquí hay otras tiendas acá por lo menos esta tienda que se llama surprise o surprise hasta 70% de descuento allá también tenemos esta tienda que es salomon que es para gente que le gusta el ron en la corredera y ese tipo de cosas dicen que hasta 70 hasta 40 por ciento de descuento hemos entrado a esta tienda que se llama cool brands mira venden ropa quicksilver pantaloncitos quicksilver y este pantaloncito está elegante tienen camisetas bonitas bonitas camisetas esta es una tienda así como de estilo surfistas para la gente que le gusta la vida chile en esta tienda está buscando los descuentos amigos pero nunca lo vi nunca vi los descuentos qué pasó ren y te demoraste que no no conseguían los descuentos tratando de ver dónde está el descuento pero la ropa si está chévere lo que pasa es que está igual de cara que en otras partes si no bueno ren y unas crocs ahí vamos dice que hay hasta 30 por ciento de descuento en los crocs day les creo les creen les creen es de la marca favorita de luisito comunica la marca crocs como de que hay amigos quiero comprarle unas crocs a papapituco miren pueden ser esto están en 209 así esas son las que le gustan a él o así como esta hubo mira esto están en 174 estas crocs para mi papá igual estas más si le compramos unas estas están en 150 es el tipo que de crocs que le gusta a mi papá estas no mucho pero está así si abuelita tipo abuelito a la mayoría de la gente que yo sí no nos lleva casi nada baja el choque y ves un montón de gente con bolsa viene para acá y así como que no me compré esta cosita pero así normal amigos estamos aquí en maratón y yo está aquí no le tengo fe porque la otra vez me compré una zapatilla que me gustaron y súper baratas pero la verdad no estoy viendo mucho no hay mucha variedad no hay muchas cosas así escucha qué que es esto no hay nada así que diga cómprame cómprame pero mira le voy a decir un poco más o menos los presos los presos están elevados por ejemplo estos 440 440 sólo no entiendo las ofertas de acá la excepción esa tienda maratón reny y que 70 por ciento de descuento yo no vi 70 por ciento de cuánto es nada más habían cosas que ni siquiera tenían descuento igual que esta levi me dice 50 por ciento descuento no te gusta esa marquita reny entremos al ibais que hace reny que estás buscando ahí esas camisas de viejo cuando las que también después de toda la ropa fea la que ten descuento que te recomendé esta reina esta 159 160 sobre precio de etiqueta que no hay descuento solamente descuento en la ropa fea que pasó reny que hasta el loco con esa oferta totalmente de verdad que otra cosa oferta pero vamos a entrar está de puma reny la otra vez yo vine y no entré a esta tienda así que vamos a darle la oportunidad ahora a ver si nos convence y gastamos algo de dinero las zapatillas de chicas son 349 estas 429 estas 429 esto es todo zapatillas de chicas para que no sé qué es en este vídeo estas están en 349 estas que están de moda también están en 349 señor vendeor donde están las zapatillas indiquen amigos estoy viendo estos polos que son por ejemplo de mw de ferrari y están al mismo precio que en la tienda del jockey literal reto a cualquiera que me desmienta pero estos son los mismos precios que se consiguen en la tienda del jockey vayan a cualquier tienda puma y verán que son los mismos precios pero 119 igual es el mismo exactamente los mismos precios que se consiguen la tienda normal hoy es sorprendido reny con la cantidad de oferta que hay aquí una cosa vamos no porque voy a todo mi dinero aquí vamos no vamos no bueno amigos ya estamos saliendo de puma no me quemen en los comentarios le di el beneficio de la duda y no quedó amigos no quedó eso es una estafa como les dije vean los precios grandes de los precios y luego búsquenlo en cualquier tienda del mall en cualquiera para que vean que son los mismos precios ustedes van a ver se acordarán de mí ahora sí reny vamos a la tienda día aquí si vas a dejar tu dinero te lo garantizo no voy a salir esa tienda hasta que no gastes dinero acá casi yo me conozco todos los precios así que vamos a ver si hay ofertas de verdad miren aquí dice que hay últimas tallas últimas tallas significó oferta a ver a ver si conseguimos una oferta buena y lo dice amigo dice que aquí esta ropa tiene oferta entonces tú te vas a la etiqueta y no dice de oferta 69 es el precio regular igual es 49 pero igual precio regular dicen así últimas tallas pero últimas tallas no significa que sea oferta por lo menos 129 no no la oferta no la oferta ni yo tengo una teoría tengo la teoría de que ahorita no vamos a conseguir ofertas porque como ya se vienen los días de gastadera fuerte obviamente no no vamos a poner ofertas pero las ofertas van a ser después del 24 por hay 27 28 euros ahí si se han conseguido ofertas pero ahorita ni se acerquen amigos porque todo está a los mismos precios que en todos lados igual este amigos este polito 99 soles en cualquier tienda de idas cuesta lo mismo exactamente lo mismo vamos a darle una oportunidad a la zapatilla a ver si en las zapatillas si se consiguen ofertas al momento a ver reni muestra las zapatillas que te quieres comprar es un cuerpo spin los precios de oferta que se consiguen acá son los mismos que se consiguen en la página web vean esto me esto están en 209 lo mismo que está en la web igual esto están en 179 lo lo mismo que está en la web y esto si amigo esto está en precio completo 429 esto está en 299 precio completito que no hay ofertas nada de estos de kermi o es tan bonita tanto 199 precio normal en fin reni la decepción totalmente de verdad quería seguirle mostrando cosas pero dije no no vale la pena es que todos amigos de verdad definitivamente no ven en este tiempo no ven en este tiempo porque la van a pasar mal se van a sentir molesto porque no hay oferta no hay oferta y las poquitas ofertas así contaditas que hay es como para tallas grandes así pero no venga ahorita yo les recomiendo que se esperen hasta los últimos de diciembre si quieren comprar algo porque ahorita no vale para nada la pena este es un aula de cosas de verano pero harán más caro porque ya se viene el verano ya que no creo que que hay una oferta de acá pero mira cuánto costará un padel ah mira un padel cuesta 900 soles ofertas 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 mira reni pero acá está rosen si te quieres comprar un colchón algo así una lámpara unos muebles aquí es el lugar hasta coliseum también que coliseum el otro día entré y no había granalga amigos esto si está súper descuenta son el precio de etiqueta oferta no la quiero dejar pasar amigos de verdad me voy molesto me voy molesto este vídeo pensé que iba a conseguir ofertas buenas pero no me voy molesto de verdad hasta aquí este vídeo amigos suscríbanse de la y ya pero no vengan para acá no vengan para acá nos vemos chao